Música 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 Baja Bueno, la rescate Tomas salen chingos de gente a los chiles de cajones de parte de Armando Pedraza, saludos 1-0 desde Huizquilucan, Chaco Hernández, saludos Lleva, Mñeco bien ¡Haz, Cés, Cés, Cés! ¡Haz, Cés, Cés! Lleva, Mñeco llegó Otro camión de juego Lleva, Mñeco Abram en el rebote con zurda. Uy, se canchó la chapa en esa bola de Abram. Uno al dos. A rebote, Sitch. Bien. Ya. Bien. 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 Esto pronto, ahora. Largo tanto, ole. De manera estirada, ese uno, de parte de mamito. Se emparejó el marcador, todos iguales. ¡Habla! Abraham llegó. El cambio de juego, así era. El juego es protegido, todo el lado derecho a mamito. Y aprovechó bien el hueco, Stitch. Baja demasiado esa bola, Stitch. Se emparejó el marcador. Ahora también es momito, no entra muy mal con derecha. ¡Cuatro, tres! ¡Ey, qué duro! ¡Ey, qué duro! ¡Ey, qué duro! La abuela con su machete, Stitch. Vale, buen marcador, cuatro iguales. Ahí va a ser, vuelta, abuela. ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! Entonces no fue... Ahí está abuela. Ya cantó el chasero tanto. ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Tabla, muñeco! ¡Seis, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Seis, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, un muñeco! Casi le sale de la tabla ganadora 7-4 7-4 Larga bola de momitos, segundo saque Ya no pudo con esa bola, momito 5-7 5-7 Olí, vinieron los dos y la rescataron Chale Gardeno, hasta San Luis, Mexectepec Saludos Por ahí en medio Se lanza y la rescató La bola, momito Muy buena tirada, el 1 de muñeco 8-5 8-5 8-5 El marcador 9-5 9-5 9-5 9-5 Y Stitch en la delantera, cubriendo la tabla 6-9 9-5 10-5 Vincere En quien quere 9 zara Send Ygesetz 2 2 8 1 1 2 7 9 2 9 Se le cae esa bola 10-6 Arriba Momito y Muñeco Y quiero ser Loco Momito Ya estaba cubriendo Muñeco 7-10 Metió todo el efecto Se apagó ahí en el 1 8-10 Va remontando poco a poco Abrami y Stitch 9-10 9-10 Ya no la puedo regresar Muñeco Oportunidad por emparejar De Abrami y Stitch Se le cae esa bola Se le cae esa bola Muñeco Y se emparejo De 10-10 De 10 iguales la bajan a 5-5 Momito Momito Bienoso Olé Muñeco Tabla Olé Momito Si la regresó Al final la voló Muñeco 6-5 Arriba Abrami y Stitch Arriba Abrami y Stitch Tirada Vale Que tirada de Abrami 7-5 7-5 7-5 Muñeco Buen cambio de goles Buen esfuerzo de Muñeco Al llegar y tirar el cambio Oportunidad para emparejar De Muñeco y Momito Se aventó Momito Pero no pudo enganchar Esa bola 8-6 De nuevo dos tantos arriba Abrami y Stitch También puedes ver 7 al 8 ¡Olé! ¡Estaba la ganadora de Stich! 9-7, arriba Stich y a Brom ¡Qué tirada de momito! Ya no le dio tiempo de matar esa bola a Brom 8-9 8-9 ¡Olé! ¡Está la tabla! ¡Mumito! ¡Llegó! ¡Olé! ¡Nada! ¡Nolo de... ¡Suscríbete! ¡10-8! ¡Llegó! Luis Carlos Rodríguez, saludos cantados ¡Suscríbete! ¡J Siento 3 ¡Más al saludo! ¡Gracias! 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 2 3 4 4 5 7 7 8 8 9 8 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 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 12 9 12 9 12 9 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 y está bien de la barda Abraham, bien Abraham llegó ¡Olé! ¡Qué tantazo también! ¡Fernando Medina, momito! ¡Bien! 10-3 el marcador ¡Bien! ¡Bien! ¡Alto para partido en 10! 14-10 tanto para partido ¡Fue buena o mala! ¡Y sí, cagó el primer partido! ¡Fue buena o mala! ¡Fue buena o mala! ¡Esto! nécessito el segundo partido ¡Para esa batida, la ganadora de Stitch! ¡Las sacan de la zona del previo! Cero el marcador. Arriba Stitch y Abram. Pabla. Stitch llegó. ¿Qué es el efecto? Abram. ¿Cómo la luz está todo? ¿Qué pasó? ¡Ale! Aquí todo el efecto de esta bola con zurda, momito. Uno al dos del segundo partido. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Arriba y gol! Se le cae esa bola a la chapa de Abram. ¡Bien, Diego! El de Pata, Cauja, Perú. Edwin Cole, saludos. El bote, Abram. Bien. Se salió de la cancha esa tabla de Abram. Tres, dos. Ahora arriba, muñeco y momito. Tabla. Stitch. La alcanzó. ¡Bien! Se la encimó perfecto, momito. ¡Cuatro, dos! ¡Bien! Y al final la falló, momito. ¡Más! ¡Tres, al cuatro! ¡Ven a Memelea, saludos! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Cinco, tres el marcador! ¡Vale! Muy buena tirada en medio de los dos jugadores. ¡De parte de Memelea, mito! ¡Seis, tres! Ahora Ya me lo cubrió ahí Abramo Stitch 7-3 Y se vuelven a cambiar Ahora queda en la barra Stitch Y en la delantera Abramo Vale, Mico llegó primero Cambio de juego Ya no las pudo conectar Cuatro al siete Y le habrá saludos Uy, no manches, salió Vale, Mico, qué reacción Tabla, Momito Olé, Momito Mico, atento Cubriendo toda la saga De nuevo al rebote Ahí está Ahí está el rebote Dejadita Mico, ya alcanzó Qué tanto Es los cuatro A ver lo que suma Cinco, siete A ver lo que pasa Ahí está A ver lo que pasa Ahí está Oye, cuando te habla Momito Se lanzó como rescato esta buena momito ahora el tiempo al rebote no manches no manches se iba a pasar ahí con esa de marita 8-5 que tantazo Abraham ya no le alcanzó 9-5 9-5 de este segundo partido 9-5 9-6 con fuerza Ahí están Buena bola Buena bola, si entró Después de que casi es en la matrimonial Le pegaba hasta que Sacó la tabla y si entró 10-5 Y todo sigue así, nos vamos a ir a un tercer partido En esta jugada Mestich Ya, ya, pudo de bote pronto 11-5, ahora Tabla Vomito Vale, Vomito Salió de lujo Otra vez, momento Dos veces se tira, increíble Se reversa, bien la reversa El rebote, muñeco Mete el efecto A ver, siente los dos ¡Ay! ¡El esparvado! ¡Ay, bonito! ¡Uh! 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 Vomito ¡Volver! ¡Volver! ¡Folver! ¡Volver! ¡Y nada! ¡Volver! ¡Volver! Saludos a Ana Meneses Después de Héctor Lor Saludos ¡Qué cambio de juego! ¡7-12! 7-12 De este segundo partido ¡Ah, no manches! ¡Cómo levantó esa bola! ¡Ah, ya al final fue imposible! Ya agarró, se vieron ahí entre Stich y Muñeco Jugando en el límite, arriba de la chapa Esas bolas ¡Abraun Martínez! ¡Vale, Muñeco! Estiró al máximo para levantar esa bola ¡Cómale el juego! ¡Abraun! ¡Vomito de nuevo! ¡Abraun de nuevo! ¡Mira, agarró! ¡Vale! ¡Abraun Martínez! ¡Ah, manches! ¡Qué tantazo de otro nivel! Solo podía pasar aquí en esta jugada estelar ¡Ah! 13-8 Arriba, Momito y Muñeco ¡Ah! Ya no pudo ahí regresar esa bola de Stich ¡Partido el 8! El 8 la buena ¡Hola! ¡Mucho! Buena bola ¿Sigue tanto? ¡Te devuelve! El bote Stich Y la sacó de la cancha Y con eso se acabó el segundo partido ¡Nos vamos al bueno!